Fue la comparecencia del Ministro del Interior el viernes pasado en la Comisión Permanente. En primer lugar vamos a estar recibiendo, como les prometíamos, al diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera, quien ya está aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, veíamos un type, recién comparte sus declaraciones el viernes, pero ¿qué balance hace lo que fue la comparecencia del Ministro? Bueno, nosotros habíamos planificado convocar al Ministro, porque todavía no había ido al Parlamento desde que asumió la tarea y el Ministro se, bueno, dio un paso adelante y decidió convocarse y fue y a nosotros nos pareció una muy buena cosa porque al Parlamento siempre le interesa hablar con los Ministros y sobre todo poder saber hacia dónde van las políticas públicas cuando recién asume. Yo valoro del Ministro Martinelli y del Subsecretario Abdala que han cambiado el tono de relacionarse. Hoy estamos ante una cúpula ministerial que se puede conversar. Cambió la soberbia del ex Ministro Heber y eso yo creo que es interesante, más allá de que tenemos una cantidad de críticas, de puntos que no nos ponemos de acuerdo, pero creo que siempre es bueno en este país poder dialogar. Y en ese sentido yo creo que fue positivo, pudimos plantear las dudas, algunas respuestas que todavía no nos parecen del todo acabadas, pero bueno, de alguna manera avanzamos y seguiremos trabajando de cerca los temas que creo yo que son de preocupación de todos los uruguayos. ¿Y dónde ponen el foco en las preocupaciones? Bueno, nosotros en primera instancia en materia de gestión del Ministerio nos preocupa de que cada vez que cambia un Ministro, cambien el plan, cambien la estrategia. Ahora dejaron de hablar de plan, hablan de estrategia dual y bueno, saber las causas del delito y combatirlo, nos parece que es una cuestión del ABC de la seguridad pública, que no debería ser de dos temas, sino que debería ser una política integral, debería involucrar a una cantidad de Ministerios y de áreas del Estado que no es estrictamente la seguridad, porque hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de asistencia social, hablamos de una cantidad de cosas. Entonces, ahí nosotros nos preocupa porque además hemos visto cómo se ha deteriorado la gestión del Ministerio, donde yo lo decía recién en el tema que ustedes pasaban, de los 19 jefes de policía que subieron en 2020, hoy hay 5 nada más en su cargo. La cúpula policial debió ser removida en su totalidad. Entonces, ¿de qué forma se instrumenta la política pública que el gobierno quiera llevar adelante si tiene esos serios problemas de gestión? Y ahí hay una especial preocupación y la otra especial preocupación tiene que ver con los homicidios. Yo creo que hablar de que hay un homicidio menos, como se nos planteó en el Parlamento, cuando tenés un nivel de prácticamente 400 homicidios por año, tenés promedio más de uno por día, es complejo. Yo no sería tan exitista y creo que deberíamos tener el reconocimiento del problema a cabalidad. Charles Carrera, el senador Charles Carrera, dijo que se estaban maquillando las cifras de los delitos. ¿Vos coincidís con eso? Sí. ¿Y basado en qué? Porque él lo basa en el sistema de... en el SSGP, pero en realidad que habla de más de 400. En los homicidios. En los homicidios, sí. Bueno, como decía hoy Leonardo, uno mira la gráfica de 1985 a hoy y no ha parado de crecer. Entonces, que algún año nos vaya mejor, que bajemos la cifra, está bien. Yo creo que está bueno que se puedan disminuir los delitos, pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir, tenemos buenas noticias. Todavía no tenemos buenas noticias. Entonces, uno mira, y termino con esta pregunta que me hacía ella. Uno mira, los números que tiene Fiscalía no coinciden con los números que tiene la Policía, tampoco coinciden con lo que se informa en la prensa. Nosotros tenemos un registro con nuestros asesores de todos los homicidios que se informan diariamente en el país. Son más que los que el Ministerio tiene. Entonces, ¿cómo es posible? Porque no estamos computando dos muertos. O el mismo muerto dos veces. Entonces, es un problema. Porque habla de la gravedad y los números sirven para eso, para dimensionar. Pero la política le está errando a la política pública. Porque no hemos sido capaces como sistema político, y eso yo creo que es un gran fracaso de todo el sistema, de frenar el número de homicidios. Bueno, a eso iba. Me parece que ahí estamos entreverando dos temas que son analizables ambos, ¿no? Por un lado, las tendencias. Si está ocurriendo algo distinto en estos años en relación a lo que venía pasando en años anteriores, ahí me da la impresión. La postura del gobierno es, está pasando algo distinto porque la tendencia era el aumento de todos los delitos, y ahora tenés una reducción en algunos delitos, leve, pero claramente es una tendencia diferente, y en la materia de homicidios hay una especie de MZ, más allá de si algún año hay algunos más o algunos menos, ¿no? En ese sentido, es distinto a lo que venía pasando en los años anteriores, donde la tendencia era el aumento en todos los delitos, dejó afuera violencia doméstica, donde claramente esa tendencia no ha cambiado. Por otro lado, y que me parece que es gravísimo como novedad en la discusión, es el énfasis que está poniendo el Frente Amplio en que descree de las cifras del Ministerio. Y esa es una discusión distinta a cuánto dan esos números, es que no creen en los números. ¿Cuál es el nivel de comprobación que tienen respecto a eso? La realidad. Los números que nosotros manejamos en función a lo que se informa públicamente, y lo que conocemos es distinto a lo del... Y ahí tenemos otro problema con respecto a las cifras, que son las muertes dudosas, que en este gobierno de 2020-2023 se multiplicaron y no sabemos las causas. Porque hay que tener claro de que una cosa son los delitos y otra cosa son las denuncias. Y digo esto, me pasó un caso antes... La verdad que ese tema... No, pero yo te voy a poner... Porque cuando Bonomi, ¿no? Que había prometido bajar 30% el gobierno y las rapiñas, y no lograron nunca dejar que crecieran. Siempre crecieron. ¿Cuáles eran las cifras? ¿Las denuncias o los robos o los hurtos? Las denuncias. Siempre fueron las denuncias. Entonces ahora descubrieron la pólvora que son las denuncias. No, pero si el ministro viene y me dice... Pero yo no puedo creer que tanto legisladores, voceros de Frente Amplio, como académicos y hasta periodistas, ahora, como gran hallazgo, tiran el tema de que son denuncias. Siempre fueron denuncias. Siempre. Bueno, entonces saquemos ese tema, hablemos de nosotros, porque denuncias siempre fueron. Sí, bueno, pero el gobierno te dice que bajaran los delitos. No, dice que... Lo mismo que siempre. Cuando Bonomi decía, no logramos que bajaran, pero están creciendo menos, lo que estaban creciendo menos eran las denuncias también. Siempre eran las denuncias. Bueno, saquemos ese tema. Bueno, pero... Es la única manera, porque cuando hay un muerto, hay un cadáver, entonces se pueden contar los cadáveres. Obvio. Pero cuando hay un robo, la única manera es la denuncia. Aún así, contando los cadáveres, nos da números distintos. Bueno, ese es otro tema. El de las muertes dudosas, eso me parece que vale la pena discutirlo. Pero el de los robos y de los rapiñas, siempre fueron denuncias. Yo no entiendo cómo hay gente que ahora lo tira como si fuera una novedad. Para mí no es novedad. Mi madre, ayer le hicieron el cuento del tío, en mi pueblo, con 10.000 habitantes. ¿Y lo denunció? Sí. Y bueno, todo es barato. Claro, pero ¿qué pasó? Se encontró con cinco personas que le habían hecho lo mismo a la misma persona y no lo denunció. Y siempre pasa lo mismo. Y bueno, por eso digo, esa es la diferencia entre delito y denuncia. Pero siempre ha sido así. No hay otra manera de medirlo. No hay otra. Porque si hubiera un botón que cada vez que hay un delito se computa automáticamente... Lo que no me quedó claro es en esa insistencia sobre la aclaración, que desde el punto de vista metodológico es correcta, ¿qué es lo que supone el Frente Amplio que está haciendo el gobierno discursivamente al decir bajaron los delitos y no bajaron las denuncias de los delitos? Y nada, que no condice con la realidad. Pero el maquillaje de los números no lo vemos por ahí. Lo vemos porque son distintos. Cuando los fiscales... Los fiscales, por ejemplo, si uno mira a algunos de los que son más dinámicos públicamente, han planteado su preocupación de que el Ministerio computa hurtos cuando son rapiñas. Entonces ahí hay maquillaje de números. Cuando tenemos un jerarca del Ministerio, el Maldonado, que te dice le aconseja a su subalterno no registremos a Vigeato porque si no crecen, eso es un manejo indebido de los números. Sin embargo están bajando los hurtos y las rapiñas, ¿no? Sí. Pero está bien, digamos, sería un factor positivo que bajen y está bien. Pero ir al Parlamento como fue el Ministro a plantearnos todas las cosas positivas y no nos plantea lo negativo... Lo que pasa es que ustedes le piden al gobierno que asuma lo negativo pero no le reconocen las buenas. Yo le reconozco que hayan bajado. Está bien. Me parece bueno. De eso se trata. A mí lo que... Pero si va al director nacional del INR y no menciona la palabra hacinamiento, cuando es el principal problema que tienen las cárceles uruguayas, estamos en un problema. Cuando va el señor Sanjurjo a hablar de las 16 medidas y de la media hora que habló, 15 se dedica a pegarle al Frente Amplio porque no estamos de acuerdo con algunas medidas. Cuando Cabildo Abierto tampoco está de acuerdo pero no lo menciona. Entonces, ese discurso es imposible apegarlo a querer construir una política pública en la materia. Ahora, pero eso también es achacable a la actitud que está teniendo el Frente Amplio en algunos puntos de la discusión, ¿no? De hecho, las muertes dudosas. Porque hay... El hecho de discreer de las cifras y la forma que se comunican las cifras es un problema grave. Es como algunas veces los intendentes discrepando sobre las cifras del INE. Hay consensos que para romperlos hay que ser muy precavido porque pegan en la credibilidad institucional. En este caso, el Ministerio del Interior dice, bueno, el observatorio es el mismo que venía desde antes y está trabajando de la misma manera con Javier Donáñez del Frente. Entonces, si no son creíbles las cifras ahora no lo eran antes. Pero, por ejemplo, respecto a las muertes dudosas que es verdad que vienen en aumento, la crítica es que se han duplicado en este periodo de gobierno. También se duplicaron en el periodo anterior. Había 50 en 2015, 52 en 2015 y cerraron con 100... 100 en el 2019. Eso es una duplicación. Si ahora están en 200 y este gobierno asumió con 100, es una duplicación. La tendencia es igual. Pero la relación con los homicidios ahora es mucho mayor que la anterior. Y ese es el problema. Pero la relación con los homicidios también cambió en 2019, en el periodo anterior. Y claro, y ahora son muchísimos más. Pero cambió en la interna del número anterior. O sea, lo que quiere decir es que hay, por motivos que vale la pena analizar, un crecimiento de las muertes dudosas. Eso no quiere decir que el Ministerio esté metiendo como muerte, o no necesariamente que el Ministerio esté metiendo muertes dudosas como homicidios. Pero no lo analizan. En los datos que presentó el Ministerio del Parlamento, ese dato no estaba. Por eso lo pregunté. Pero tampoco fue un tema de discusión en el periodo anterior o cuando se duplicaron. No estaba el Frente Amplio preocupado porque las muertes dudosas se duplicaban. Está bien. No estaba el tema en discusión, pero ahora sí lo está. Entonces, analicémoslo. ¿Por qué el Ministerio no quiere analizarlo? Javier Donáñez, yo lo he hablado, de hecho, en una entrevista con Leo, en la cual le explicaba, por lo pronto había en la pandemia, por las edades que tenían y por las características de esas muertes que no se podían determinar, si eran muertes naturales, si eran suicidios, etcétera, no parecían ser las muertes, el grueso de los homicidios, que eran poblaciones más jóvenes, que había signos de violencia evidente, o sea, da la impresión de que no aparecen como muertes dudosas personas con balazos, por poner un ejemplo muy burdo. ¿Cuál es la hipótesis que tiene el... Un joven abajo de un puente en mina lo pasaron como muerte dudosa, hasta que se hizo la denuncia y se lo catalogó como homicidio, estaba mañatado y con un tiro en la nuca. Claro, pero ahí va, si un fiscal lo consideró homicidio, nunca va a pasar como muerte dudosa. No, nunca. Por eso. Porque ahí hay un tema que Carrera se saltea cuando siembra la duda esa, porque si un fiscal considera que es un homicidio, nunca va a ser catalogado como una muerte dudosa. Totalmente. La muerte dudosa lo agrega al sistema la policía en una primera instancia y después fiscalía que tiene acceso al sistema lo revé. Por eso. Así que las que están como muertes dudosas es porque... En algún momento se supone que va a llegar el análisis y se va a esclarecer. De todas formas, en esta discusión, más allá de las muertes dudosas, que está ese número que tú manejabas, lo que decía Charles Carrera el otro día era que, en realidad, basado en el sistema de gestión de seguridad pública, hay más asesinatos que los que el Ministerio está poniendo sobre la mesanola de muertes dudosas. ¿Eso está comprobado? Lo que sucede es lo que yo decía. El Ministerio comunica una cifra de homicidios, nosotros, nuestro sistema de seguimiento público tenemos otros números, ¿no? 399 concretamente. 403 decía Carrera. 413 es lo que, información que... 403. 383, si no me equivoco, es el número que el Ministerio dio como oficial. 382. 82, uno menos que el año anterior. Ahí está. 413 es el número. O sea, hay un número enorme y hemos ido buscándolo uno a uno. Entonces... O sea, son todos casos que están publicados en los medios de comunicación. Todos. Todos chequeados, que no se repita, que no se repita. Si no me equivoco y ahí corregime, también hay diferencia. Hay un tercer dato que es el dato de Fiscalía. Entonces, no coincide el dato del observatorio con el dato de Fiscalía que está más cerca del observatorio que el de ustedes y el de ustedes que el seguimiento de prensa. Exacto. A lo que voy a decir, hay una complejidad ahí para determinar no debería subir, sí, por lo pronto el Ministerio del Interior y el Fiscalía debería coincidir. Pero bueno, esos números sí están más cerca que el que ustedes tienen. ¿Qué hipótesis tienen? No, no, teníamos hipótesis. Digamos, es un dato de la realidad. Eso también lo sufrieron ustedes en el periodo anterior. Las diferencias no eran sustanciales, pero en el periodo anterior, no, en los periodos anteriores, la Fundación Propuesta que estaba en el Partido Colorado con Guillermo Maciel que se habrá dejado y desapareció. La Fundación Pro desapareció. Sí. Se ve que no es más relevante hacer seguimiento. Pero ustedes no hacían seguimiento cuando estaban en el Ministerio del Interior. No lo publicaban. Y les daba exactamente igual que el observatorio. No, pero mucho más parecido. Eso es lo que pasa. Se ve que pasa eso. Cuando uno sigue con un método distinto, sigue por los medios, no dan los mismos números. Entonces, antes no les parecía preocupante ni sembraban sus eficacias sobre el Ministerio del Interior y ahora sí. Pero los números eran muy parecidos. Ahora, cuando tenés 20 muertos de inferencia, es una enormidad. ¿Y también sospechan de fiscalía respecto a cómo siguen los datos? No, no sospechamos. Lo que decimos, lo que digo yo al menos, es que no puede ser que tengamos esa brecha de número. Porque eso no nos permite analizar nada. Ese es el problema que tenemos. Lo que pasa que, a ver. Pero ustedes tienen una tolerancia para un número que esté equivocado y si se pasa ese umbral empieza a ser... No, pero si vos decís, bueno, tenés 3, 5 de diferencia, puede haber errores de registro, pueden existir determinados problemas, puede haber procesos que todavía no se han terminado de computar como homicidio. Hay una cantidad, pero si tenés 20 de diferencia, tenemos un problema. ¿Y tienen alguna medida a llevar adelante para poder clarificar que lo que está pasando? nosotros solo, digamos, buscamos información, lo consultamos al ministerio, hacemos pedido de informe, acceso a la información pública, hay una cantidad de cosas. Pero yo reitero, me parece trascendente la cifra, pero me parece que no nos podemos poner a discutir porque el fracaso que el sistema político ha tenido sobre materia de seguridad históricamente es mucho mayor al de discutir sobre la cifra. Lo que pasa es que yo entiendo el punto, coincido en que el sistema político tiene que ir a un abordaje colectivo y consensuado e inteligente de estos temas, pero el camino de discutir las cifras y decir como Nico que es algo que nunca se ha hecho en Uruguay porque realmente tanto como el INE, el observatorio que está integrado por las mismas personas tiene credibilidad, no parece ser el camino más adecuado para lograr los consensos que se necesitan. Yo creo que lo que tenemos que ponernos, que también digo, no es el año este, porque siento que el sistema político no tiene la madurez suficiente para ponernos a discutir nada. Porque si cada catástrofe que nos pasa, como el asesinato del niño de 8 años, vamos a salir con que la pena de muerte, con la cadena perpetua o saquemos a los militares a la calle sin ningún consenso mediante, tratando de tirar una idea que le entre a alguien, es un infantilismo tremendo para tratar un tema tan complejo. Tengo una mirada similar a esa, también sobre el hecho de que se lean justamente ese tipo de titulares grandilocuentes y trágicos en el Parlamento, como le pasaba al Frente Amplio, porque una muerte es terrible, pero es parte de la vida del país y la lectura y la acumulación de las noticias trágicas por sí mismo no quiere decir nada y eso que tanto, con tanto sensacionalismo se atacó al Frente Amplio en los periodos en los que Monomi era ministro, fue lo que también está haciendo en la comisión permanente cuando leías las noticias de las últimas horas, ¿no? No, eso sí, pero las noticias de las últimas horas era para que el ministro entendiera la gravedad del asunto, no empezó diciendo estamos en un problema tremendo, está todo bien, todos los números que nos brindaron hasta el cupo cama de los reclusos, el director de la INR celebra que tenemos 3.000 presos más, eso es para celebrar o es un problema como sociedad tener 3.000 presos más, es un problema, también le pregunté haciéndole de movilero de ustedes al ministro sobre las declaraciones que hizo en este programa el senador Da Silva, cuando dijo que olfateaba que a su alrededor había, podía haber gente relacionada al narcotráfico y que lo había hablado con el ministro. No hubo respuestas de eso, ¿no? Hubo, sí. El ministro me dijo que nunca cruzó una palabra sobre el tema con Da Silva y que a él no le consta que el sistema político esté permeado por el narcotráfico. me parece una cuestión relevante porque que un senador de la república siendo de la bancada mayoritaria del gobierno plantee públicamente determinadas denuncias que no tienen ni ton ni son me parece una cuestión. Hay un tema que posiblemente sea reiterativo pero es evidente y queda claro que no hay un partido político que tenga la clave que tenga la solución para el problemón de seguridad que venimos atravesando desde hace muchísimo tiempo. No lo tuvo el Frente Amplio durante sus gobiernos, no lo tiene hoy la coalición. A mí lo que me preocupa un poco y me gustaría saber cómo piensan encarar este tema es, está bien, este es año electoral, no será quizá momento para hacerlo pero ¿cuánto más hay que esperar para que pueda haber una decisión conjunta de abordar este tema con otra perspectiva? Ya sabemos que la represión por sí sola no funciona, el aumento de penas por sí solo no funciona, seguramente el allanamiento nocturno por sí solo no funciona y entonces... Sí, yo lo que creo es que nosotros necesitamos ir a un escalón más que es quitar este tema como botín electoral para empezar y generar un acuerdo político mayor el 2 de marzo, no ahora. reitero, no siento que el sistema político tenga la madurez suficiente para discutir en profundidad estos temas y ese encare tiene que ser transversal, no puede ser de la seguridad pública donde el ministro del interior o quienes le toque llevar adelante la seguridad pública estén hablando de este tema, tiene que tener un enfoque educativo de salud y eso no se ha hecho en la dimensión que se requiere, entonces hagamos un acuerdo de todo el sistema político de que gane quien gane el 2 de marzo nos vamos a sentar a hacer esto porque si no no vamos a resolver no hay el Uruguay hoy está abocado al combate del microtráfico a ver quién entra cuántos gramos de marihuana a la cárcel y terminan las mujeres casi siempre presas con los gurises en cualquier lugar y casi todos institucionalizados y eso hay que hacerlo está bien pero el pez gordo el que te pasa el contenedor de cocaína para Hamburgo ¿cuándo lo agarramos? ¿cómo lo perseguimos? ¿cómo lo limitamos? y eso no se está haciendo y además el Parlamento lamentablemente ha tomado decisiones legales de flexibilización del lavado de activos lo que está establecido en la luz que puede andar con una valijita de 100 mil dólares sin que nadie te pregunte de dónde lo sacaste que contraviene esa lógica de combatir el narcotráfico entonces bueno pongámonos de acuerdo de una vez por todas con la madurez que requiere la sociedad uruguaya para encarar esto de verdad pero no siento que sea el momento hoy ahí está lo que decís es que no hay ambiente ni madurez para hacerlo antes de las elecciones es una diferencia con lo que plantea Vergara entonces sí es una diferencia pero recién decías que no es conveniente convertir el tema de la seguridad en un botín electoral a ti te parece que el Frente Amplio no va a capitalizar electoralmente lo que fue la gestión en seguridad de este gobierno en esta campaña no debería no debería me parece un craso error hacerlo un craso error hacerlo además si queremos capitalizar los errores de este gobierno tenemos un millón y medio para capitalizar no necesitamos entrar pero el tema de la seguridad es una de las preocupaciones máximas que tiene bueno que sea una preocupación y que vos tengas políticas planteadas para resolver el tema es una cosa otra cosa es hacer la política de sangre y de los cadáveres son cosas absolutamente distintas ahora interpreto yo que cuando vos decís el sistema político no está lo suficientemente maduro para no hacer de esto un botín electoral estás diciendo el Frente Amplio tampoco lo está sistema político incluye el Frente Amplio porque es un problema es un problema pero yo no veo mala fe yo lo que digo es que ahora estamos todos inmubilados por las luces electorales bueno saquemos las luces electorales y cuando ya estén resueltos los carguitos los senadores los diputados el presidente todos nos sentamos lejos de cualquier intención de llevar agua para nuestro molino a discutir lo central lo que digo es que nosotros como de un año gobierno todavía es mucho para la gente no va a ser acaba de asumir un ministro que tiene un nuevo plan distinto al otro si será pero por eso el decir bueno no tenemos la madurez suficiente todos y también bueno estamos ya en campaña lo entiendo como un argumento pero a su vez para la gente falta más de un año un año es un tema que no daría para esperar un año más de un año todavía para empezar a hacer cosas recién no estoy de acuerdo pero como lo resolvemos porque si nos reunimos ahora ojalá no podamos poner de acuerdo pero vos no pensás que es una utopía por ejemplo pensar que el tema de seguridad no va a ser parte de la fuerte de la campaña electoral no está diciendo que sí que va a ser yo digo que va a ser parte de la campaña lo que yo creo que no podemos ponernos a hacer militancia política ni campaña con los muertos pero vos pensás que eso no va a pasar y espero que no es bastante probable que pase y bueno yo voy a abogar porque no veremos capaz que pierdo pero yo creo que es lo que tenemos que hacer pero la propia desconfianza en las cifras no termina siendo un poco eso no no a ver volvemos a discutir las cifras yo no estoy de acuerdo en discutir las cifras el asunto es que los números te permiten analizar el contexto el número es más menos podrá ser podemos tener un millón y medio de discrepancia ahora el muerto mi vecino que le pegaron un tiro al otro que le pegaron siete es la realidad ahí está el problema no está en la cifra yo puedo discutir con Martinelli 54 horas sobre la cifra pero la realidad de la gente se choca contra la pared de la política y ese es el problema que tenemos como sistema que no logramos entender que la realidad de la gente va por un lado y que el sistema político el parlamento los tiempos del gobierno va por otro lado totalmente distinto ese yo creo que es el principal asunto que hasta que no lo entendamos no vamos a poder encauzar el tema entonces vamos a discutir sobre allanamiento nocturno más o menos le preguntamos al ministro sobre el allanamiento nocturno y yo sinceramente creo que fue la respuesta más sincera que he escuchado del ministro del interior dijo yo estoy de acuerdo con el allanamiento nocturno no resuelve el problema pero es una herramienta es distinto al planteo histórico de la Rañaga y de todo su sector de que el allanamiento nocturno resuelve el problema de la seguridad si alguien cree que el allanamiento nocturno la pena de muerte o la prisión perpetua resuelve el problema de seguridad estamos en un problemón entonces bueno hay una cantidad de visiones esa discusión la tuvimos hace unos días con Sebastián Maldomir diputado del MPP también Cami cuando estuvo acá defendiendo la idea del asociacionamiento nocturno que va a ser plebiscito en las próximas elecciones lo primero que dice es este no es la solución a los problemas de la seguridad es una herramienta más que entendemos que hay que hacerla y él tiene sus propios argumentos para que sea por la vía constitucional y no por una ley interpretativa que era otra alternativa el Frente Amplio no quiere que el asociamiento nocturno se convierta en un gran tema justamente para desviar el foco o para no desviar el foco y no generar esa confusión de que por ahí puede venir una solución al problema de la seguridad y como que al gobierno le faltaba una herramienta que ahora sí va a tener para el cual podría haber combatido mejor el delito pero los propios promotores no dicen esta es la sellada para el problema de la seguridad bueno yo no es lo que he escuchado ahora también te digo está bien ahora te digo yo creo que hay temas que trascienden la bandera política el allanamiento nocturno no es de derecha ni de izquierda es una forma de entender que puede haber un camino de solución entonces yo ¿por qué voy a tener que condicionar al votante en decirle no tenemos que votar esto porque somos de determinado partido si vos me apurás ahora yo te digo debemos dejar en libertad de acción que la gente diga y elija lo que se le antoje porque si no vamos en contra de lo que estoy planteando porque si yo le digo a todos los frentesamplistas tienen que votar a favor o en contra no hay consenso además en el Frente Amplio no hay consenso tampoco no hay consenso pero más allá de que lo haya ponerle que lo haya en algún momento puede haberlo bueno si lo hay que el Frente Amplio haga lo que quiera yo lo que creo es que la gente tiene que decidir a su leal saber bueno pero cuando la arañaga propuso las cuatro medidas entiendo que eran cuatro juntas esta era una pero había otras el Frente Amplio dijo no esto no también otros sectores no sería algo nuevo que dijeran que no no totalmente posicionamiento político siempre es posible y está bien que se dé cada uno hace lo que le parezca otros son los razonamientos políticos yo hago de la próxima elección respecto a esto también porque vamos a ir a una elección nacional con una cantidad de papeletas a plebiscitar eso va a ser otro enredo distinto que no sé cómo se va a resolver porque van a ser temas muy importantes para la sociedad pero bueno y sobre el plebiscito de la reforma de seguridad social ¿qué piensa el diputado? no, yo no estoy a favor yo no firmé y creo que no es el camino porque ahí hay cuestiones bastante complejas de forma y de fondo y yo integro un sector que no estamos de acuerdo y convencidamente de manera personal tampoco lo estoy Nicolás Viera muchísimas gracias muchas gracias ahora hacemos un corte al regreso vamos a estar escuchando otra campana sobre lo que fue la comparecencia del ministro el viernes vamos a estar recibiendo a la senadora del partido nacional Gloria Rodríguez ya venimos